Y luego en este momento tenemos en el caso de Guerrero, tanto a la alcaldesa, a la presidenta municipal de Chilpancingo, Otilia Hernández, como a la gobernadora de Guerrero, a Evelyn Salgado, también tolerantes y vinculantes, vinculadas a los crímenes, a los grupos criminales más violentos del estado de Guerrero y vemos precisamente cómo están ahí. Entonces, en la medida que pongamos los elementos en la mesa técnicos y analicemos, por ejemplo, que en Chilpancingo lo único que detiene la policía municipal son borrachitos y que en Chilpancingo hay uno, dos o tres homicidios diarios y que la policía no reacciona, pues es evidente que esas imágenes justifican el acuerdo criminal que tiene la alcaldesa, presuntamente, el presunto acuerdo criminal que tiene la alcaldesa con los ardillos. ¿Qué mencionabas? Bueno, en este pacto que debe de haber entre una serie de actores y donde deberían de estar, como bien lo mencionaste, los gobernadores, que generalmente se desentienden de su responsabilidad en el combate al crimen organizado, diciendo a mí por ley no me toca. Pero lo cierto también es que tenemos en este caso, en este momento, a gobernadores claramente vinculados con el crimen organizado, cuando menos tolerantes con el crimen organizado. Tú, por ejemplo, hasta donde yo sé, en el 2022 presentaste ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, precisamente por tener estos vínculos. Y luego, en este momento, tenemos, en el caso de Guerrero, tanto a la alcaldesa, a la presidenta municipal de Chilpancingo, Otilia Hernández, como a la gobernadora de Guerrero, a Evelyn Salgado, también tolerantes y vinculantes, vinculadas a los crímenes, a los grupos criminales más violentos del estado de Guerrero. Y vemos, precisamente, cómo están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en este pacto incorporas a gobernadores, cuando sabemos que los gobernadores no solamente se están desatendiendo de su responsabilidad en el combate de la violencia, sino que están relacionados con las pandillas y con los mismos cárteles locales y nacionales? ¿Cómo le haces? Qué gran pregunta, Beatriz. Es un tema muy interesante. Yo siempre he dicho que el crimen organizado, el narcotráfico, cualquier organización criminal de alto nivel, es como un cáncer. Entonces, el cáncer, usualmente, pues va creciendo y va conquistando órganos, ¿no? Desde el cuerpo humano, en este caso, del país. Eso ha pasado en los últimos años en México. Empezaron con la cooptación de los niveles medios de las corporaciones policiales, de las fiscalías, conquistando un diputado, un regidor. Y ahorita se han convertido en dueños de gobiernos estatales enteros, como es el caso de un tema, de una presunción. Tengo que ser muy cuidadoso porque soy abogado de una presunción muy sólida que tiene tu servidor, Beatriz, de que el gobernador de Morelos es un delincuentazo de muy alto nivel. Esa va a ser una gran historia de una decepción enorme de un ídolo deportivo convertido en el astre más lamentable en términos políticos que ha tenido este país. Eso te lo garantizo, no tengo duda, pero lo manejo a nivel de presunción. Ese personaje, junto, poniendo el ejemplo de lo que yo conozco, porque se viene el asunto este del Chilpancingo, con un desaseo verdaderamente lamentable, que desanima a cualquier activista y a cualquier ciudadano de bien que quiera hacer las cosas distintas, es sumamente lamentable. Pero se suma a eso y creo que podríamos hacer un mapa, que lo tenemos en la consultoría, pero todavía no lo vamos a publicar hasta tener alguna información más sólida de los nuevos gobernadoras y gobernadores. Y que ese elemento fundamental evidentemente va a ser una carga muy pesada para poder llegar a este pacto y a esta estrategia que nosotros estamos planteando. ¿Cuál es la idea? Porque no es reciente. A mí me gustó en alguna ocasión lo que el presidente Felipe Calderón dijo en algún momento. Dijo, la verdad es que yo desconocía el nivel de descomposición institucional que tiene este país. Y vamos a transparentar qué es lo que platicaba yo con mis socios el día de ayer, porque vamos a publicar un indicador de impunidad mensual para ver la ineficiencia de la reacción policial con todos estos hechos de sangre que se dan en México. Y yo les decía una cosa el día de ayer. El elemento fundamental para poder combatir la corrupción, el elemento fundamental para revisar la ineficacia, la ineficiencia o el miedo de alguna autoridad, es la transparencia. Entonces, en la medida que pongamos los elementos en la mesa técnicos y analicemos, por ejemplo, que en Chilpancingo lo único que detiene la policía municipal son borrachitos y que en Chilpancingo hay uno, dos o tres homicidios diarios y que la policía no reacciona, pues es evidente que esas imágenes justifican el acuerdo criminal que tiene la alcaldesa, presuntamente, el presunto acuerdo criminal que tiene la alcaldesa con los ardillos, que hacen mucho daño en ese estado y que es el entregarle, como sucedió, porque a mí me tocó vivir como secretario de Seguridad Pública en Morelos, ese acompañamiento de diez municipios en lo que aquel momento era líder de Los Rojos, que era Santiago Mazariales, el carrete. Entonces, yo viví, de alguna forma, las dimensiones del control criminal que puede tener un capo de alcaldes, o sea, y cómo puede aterrorizar. Entonces, y obviamente las dimensiones de las cosas que les piden, es decir, la entregaron a las policías municipales para que ellos dirijan a la corporación y puedan desarrollar sus actividades criminales con toda tranquilidad. No sé qué demonios está esperando este país o los actores políticos de este país para estar procesando ya a la alcaldesa de Chilpancingo ante una evidencia tan clara, no solamente de imágenes, sino de las evidencias institucionales de involucramiento con estos grupos. Entonces, sí es posible, a lo que yo apostaría es que este consejo vaya transparentando lo que en cada una de las 32 entidades, o si lo dividimos por regiones, por regiones de México, están desarrollando sus gobernadoras o gobernadores. Yo creo que es posible. El problema es que esa frase muy norteamericana que se llama contability, que es una especie de fiscalización ciudadana, o fiscalización social o institucional, de lo que hace cada gobernante, ha ido desapareciendo. El ataque sistemático a las áreas de transparencia de este país tiene ese objetivo, el que haya opacidad, el que nadie me esté diciendo lo que debo de hacer y que nadie tenga el sustento técnico para poderlo acreditar. Entonces, yo partiría que en este desastre que ya estamos viviendo y que lamentablemente un día se va a agravar, vamos a tener que recoger esto destruido y empezar otra vez a ponerle ladrillitos de construir estas instituciones que son parte de este esquema democrático que vivimos en México y que el crimen obviamente le ha estado apostando a su destrucción. Pero fíjate, Alberto, estamos en el peor de los mundos, porque, refiriéndome nuevamente a los gobernadores, fíjate, en el 2021 varios gobernadores, como todos sabemos, sobre todo los de la franja del Pacífico, llegaron y ganaron las gubernaturas gracias al apoyo del crimen organizado a Morena. Total. Vamos, si no lo decimos nosotros, ahí está la denuncia que presentó PAN PRI-PRD ante la Organización de los Estados Americanos, donde hay crónicas muy detalladas de cómo participó el crimen organizado en Michoacán, en Nayarit, en Colima, en Sonora, etc. Entonces, bueno, aquí... Estado de México, con Valle de Bravo, con la presidencia. Entonces, vamos a ver, yo te diría y te hago una pregunta un tanto cuanto delicada. A ver, ¿los criminales tienen preferencias políticas? ¿A los criminales les interesaría en el 2024 apoyar a un candidato, a una candidata a la presidencia de la República y no a otros? Simplemente para continuar con esta política de abrazos, no balazos, que les ha garantizado absoluta impunidad. ¿Tú qué piensas? Sin duda, es la apuesta más importante que pueden hacer para garantizar la continuidad de sus perversas actividades criminales en los próximos seis años, del 2024 al 2030. Claro, esa va a ser la apuesta más importante y estoy seguro que cuando menos cuatro de las organizaciones criminales más importantes en el país que tienen presencia, una en 28, otra en 24, otra en 10 y otra en 8 entidades, van a apostarle evidentemente a esa posibilidad. Y van a estar muy al pendiente de que sus contrincantes criminales no sean los que lleven mano de este apoyo a estas posibles candidaturas. No estoy hablando hipotéticamente. Pasó en Colombia, tuvieron un presidente criminal, pasó en Italia y obviamente nosotros con todo este despapalle que traemos en el país, pues seguramente es la visión que estos grupos criminales tienen. Ya son tan sofisticadas, tienen tanta capacidad económica que tienen hasta cabilderos, tienen analistas políticos, además de abogados y de contadores que les lavan la lana, ya tienen una visión muy clara del país que necesitan y o de las instituciones que necesitan en este país para seguir acompañando sus actividades criminales. Entonces, sí es muy preocupante. Hay que analizar los mapas, por ejemplo, del Estado de México, en donde hay mayor presencia criminal y cuál fue el comportamiento electoral que se dio recientemente y cómo en donde hay cierta presencia criminal, Beatriz, hay una inhibición en el voto. Entonces, hay una inhibición en el voto porque empiezan a circular mensajes de que no salgan a votar porque les vamos a partir la progenitora. Entonces, eso sí me preocupa muchísimo. Creo que es un elemento del que tenemos que tener muchísima atención y hay que tener mucho cuidado con ese coqueteo institucional de abrazos no balazos que puede ser muy preocupante en muchas zonas de México. Yo estoy aterrado, por ejemplo, en el caso de mi tierra tijuana, ese acompañamiento, una alcaldesa que va y se esconde al cuartel, que manda un mensaje totalmente de debilidad institucional. Entonces, hay muchas cosas que están pasando que yo nunca me imaginé vivirlas y que me da mucha vergüenza cuando veo a los ojos a mis hijos tener que dejarles este desastre de país provocado por esa incapacidad que hemos tenido las y los mexicanos de entender las dimensiones de lo que representa el crimen y la delincuencia y sobre todo este desaseo político que es sumamente lamentable y que es uno de los alimentos fundamentales para que el crimen siga creciendo.